bueno está todo listo todo ready andando chicos buenas como están bienvenidos de vuelta que vamos a ver hoy segundo día de cuarentena espero que todos estén en su casa cumpliéndola hacia el virus le damos una patadita en la cola y lo mandamos a la casa así que que vamos a ver hoy y va a ser otro vídeo de ser sincero iba a ser otro vídeo pero me ha llegado un comentario de david salcelo que dice sería bueno un vídeo donde nos enseñes a crear etiquetas para productos con corel 2019 ejemplo productos cosméticos comida etcétera sería genial david te voy a ser sincero cuando leí esto dije este muchacho está loco hice un curso de cinco vídeos donde explico cómo usar corel pero claro después dije no estás tan loco porque si yo tuviese que hacer un label una etiqueta o un packaging para un producto con lo que nos enseñaste no es suficiente hay un montón de herramientas y de tricks o de truquitos que yo uso que no los estoy mostrando así que david te ganaste este vídeo es para vos y para que todos lo disfruten y esta cuarentena se pase más tranquila en casa así que vamos a empezar vamos a empezar y les voy a mostrar en este vídeo que van a aprender básicamente algunos truquitos algunas páginas algunas cositas que nos van a ayudar a la hora de hacer un packaging o un label en este caso vamos a una etiqueta como saben no preparo nada o esa igual cosa espero que salga algo bien antes que nada aclararles una cosa dos cosas muy importantes la primera si vamos a trabajar en archivos para imprimir o sea todas las que son etiquetas packaging y hacen stickers esto me imagino que les puede servir a todos ustedes como si compran y revenden productos para dar un packaging externo para poner una etiquetita si ustedes quieren hacer su packaging propio o quieren hacer un vino o cerveza hoy está de moda hacer cerveza todo eso va impreso entonces cuando trabajamos en impresión es muy importante trabajar trabajemos en CMYK no en RGB ejemplo rápido hablo un archivo nuevo y fíjense que por acá arriba me está diciendo si quiero trabajarlo en CMYK o en RGB nosotros vamos a trabajar en CMYK siempre que sea impresión siempre que sea impresión trabajamos en CMYK siempre que sea digital trabajamos en RGB entonces por qué vas a dejarlo en RGB Lucas estás loco no bueno sí pero no lo voy a dejar en RGB porque todos ustedes van a ver estos vídeos en formato digital ya sea de celula, tablet, la compu entonces para que se vean bien los colores de lo que estoy haciendo y no sea una ponzoña absoluta lo voy a trabajar en RGB obviamente esto no lo voy a poder imprimir este creo que está claro y la segunda cosa súper importante antes de empezar el vídeo que si no estás suscrito te suscribes así que bueno vamos a empezar RGB archivo nuevo y vamos a empezar con una de las técnicas o truquitos que siempre ayudan a la hora de diseñar no bien tengo que hacer una etiqueta me la pidieron la quiero hacer por mí mismo por lo que sea tenemos que saber cuál es el contenedor de esto entonces yo no tengo uno pero David nos preguntó sobre cosmética o sobre comida entonces vamos a buscar uno dónde vamos a buscarlo esta página es muy importante la dejo en las en la descripción pero se la tienen que aprender de moda BECTC ¿qué es BECTC? es un repositorio de imágenes vectoriales enorme, gigante, monstruoso, muchas licenciadas y muchísimas más gratis ¿vieron esos bancos de imágenes como ImageBank? hay un montón de esos donde descargan jpg algunos libres a algunos pagos esto es lo mismo pero con archivos vectoriales para los que no sepan que son los archivos vectoriales son los que trabajamos con cores por ejemplo o Illustrator archivos que se pueden modificar absolutamente de todo tipo entonces vamos a buscar acá un mockup de container bien acá bueno como ven en la página busque un mockup de containers o sea un contenedor un diseño de un contenedor hay un montón estos que dicen pro son todos pagos paca paca pero todos los que siguen son totalmente gratuitos así que vamos a buscar uno como ven hay un montón hay packaging como ven por acá hay packaging directamente yo puedo bajarme esto y diseñarlo como quiera modificarlo está en vectores esto totalmente así que bueno vamos a buscar uno este me parece bien este me parece bien hablamos de cosméticos vamos a bajar esto y esta página es súper intuitiva no hace falta que se enseñe nada free download lo descargan con licencia gratis así es fácil esperamos esos cuatro segundos y ya está eso es todo bien esta página no sólo sirve para buscar mockup como le mostré sino sirve para buscar absolutamente todas no voy a estirar el vídeo mostrándole qué cosas hay como siempre digo se aprende jugando métanse y jueguen todo lo que quieran para descargar y ver todo lo que hay bien seguimos aprendiendo cosas más allá de la etiqueta nos descargamos dos un archivo que son dos eps y jpg eps es post script encapsulado que significa esto que corel además de trabajar los archivos cdr podemos importar archivos que son manejables que son configurables como por ejemplo pdfs o api download illustrator bien todos los archivos vectorias o el 99% los podemos importar directamente con corel con todos los atributos que tenga y podemos modificarlos es similar al photoshop con las capas lo mismo nos va a traer toda esa información no es un jpg estático que no vamos a poder manejar así que bueno acá está el eps acá está el jpg qué voy a hacer yo con el corel bueno lo voy a importar claro lo voy a importar bueno pero lo voy a importar como lo hago yo y no como lo debería hacer que es arrastrando en este caso no voy a arrastrar el eps no tiene sentido que traiga un archivo vectorial porque el envase ese sí va a quedar así yo voy a trabajar sobre el contenedor del envase el envase va a quedar así me gusta como está y lo que vamos a trabajar es la etiqueta el label que es eso que está ahí así que bien se me ocurre al david nos habías dicho cosmético bueno va a ser algo cosmético algo para lavarnos las manos que hoy es muy importante lavarse las manos por el coronavirus así que este producto se va a vender excelente así que bueno ya lo tenemos tenemos nuestro envase como vamos a trabajar con vectores no importa ahora el tamaño lo que sí importa es la forma bien entonces esta es la forma que vamos a trabajar entonces como dije que es un jpg y si yo escribo no va a quedar adentro puede quedar afuera yo lo que tengo que hacer es hacer el contenedor ¿cómo lo hacemos? súper 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 fácil lo aprendimos con la herramienta especial nos acercamos hacemos clic donde van las curvas donde tengo la mayor parte de curvas para que quede bien esto por aquí esto por acá esto por acá esto por acá un truquito cuando estén haciendo con la herramienta especial con la ruleta del mouse se acercan y se alejan y si apretan la ruleta del mouse o sea el tercer botón del mouse van a ver que se convierte en una manito y pueden arrastrar esto nos es súper súper útil cuando trabajamos con la herramienta especial ¿ok? bien ya tenemos los puntos principales para hacer el contorno ahora vamos a la herramienta forma o F10 marcamos todos los nodos y los convertimos a curvas ¿por qué? porque vamos a usar curvas en este caso así que vamos con la herramienta de forma arrastrando los bordes para que quede lo más parejo posible ¿bien? hay que ver que no los estoy tapando ahí vamos ahora sí así que lo corro bien esto ya lo vimos en otros videos pero siempre está bueno ir repasando por si no lo vieron o para repasar que nunca viene mal bien ya tenemos nuestra etiqueta ¿bien? si yo la pinto ahora igual que color ahí está tenemos la etiqueta excelente bien ¿qué vamos a hacer ahora? como vamos a estar arrastrando y moviendo cosas sobre nuestro espacio de trabajo lo que vamos a hacer va a ser bloquear la imagen de fondo porque quizás tenemos algo por aquí que queremos ir moviendo y no queremos arrastrar la imagen de fondo para que se mueva entonces ¿qué vamos a hacer con la imagen de fondo? la seleccionamos botón derecho y le vamos a dar al candadito que dice bloquear ¿bien? ahora entonces como está bloqueado yo por más que haga clic y arrastre no se va a mover ¿bien? esto lo vamos a poner donde iba vamos a hacer así lo ponemos bien excelente un poquito acá lo ajustamos impecable ahora sí bien tenemos nuestra imagen de fondo que no se va a mover y ya tenemos nuestro contenedor para todo lo que va a ser el diseño excelente hasta acá viene bien ya tenemos nuestro contenedor en el caso de ustedes si ya lo tenían porque un cliente les pasó la medida o es una botella de vino o algo los pueden, ya saben las medidas, lo pueden hacer directamente un cuadrado y se ahorran todo este trabajo pero bueno, siempre quiero exagerar un poco de todo esto en el peor de los escenarios para que aprendan si les pasa como tienen que hacer ahora bien, dijimos que íbamos a hacer algo cosmético, sí, cosmético, algo de lavarnos las manos ahora que está el coronavirus este maldito dando vueltas vamos entonces a la segunda página ya vemos la primera, vamos a ver la segunda que ya la vimos ya la vimos ya la vimos, pero vamos a repasarla Logopon es un repositorio de logos pagos, para usarlo hay que pagar, pero que no sirven para sacar ideas en este caso lo que voy a hacer es algo este me gusta, bien, copiamos la imagen, ¿por qué estoy buscando una limón? seguramente ustedes lo tienen en su emprendimiento, se lo pasaron, no tengo un logo, me parece que esto es la manera más sencilla de hacerlo dice el lemon, me gusta, así que vamos a darle mapa de bits y vamos a vectorizar rápidamente no quedó del todo bien, pero no importa porque en este caso el logo no es lo importante, lo que sí vamos a ajustarle, por ejemplo, la E que se le fue lo del medio, vamos a ponerlo por aquí bien, vamos a cortar lo de esto uy, perdón esto vamos a desagruparlo bien, toda esta vectorización que hicimos está el fondo, está todo ahora vamos a comer esto aquí y el resto está bien bueno, ahora seguimos vamos a poner todos los números iguales ya tenemos nuestro logo por aquí y este fondo me gusta, me gusta mucho vamos a ponerlo aquí ¿cómo podemos poner nuestro contenedor de este color? fácil la primera opción y la más viable es con la herramienta de color hacemos clic seleccionamos el color y se convierte en el balde y lo vaciamos en él esa es la opción más viable otra opción es agarramos este fondo, si fuese un fondo diferente lo arrastramos con botón derecho y vieron que se pone una crucecita lo soltamos PowerClip dentro ya está metido como PowerClip adentro de nuestro contenedor ¿por qué aquí hice esta aclaración? porque puede ser que ustedes tengan una imagen que esto sea una imagen entonces la pueden poner ahí así que bueno voy a hacerlo al revés en este caso miren voy a copiar voy a meter este contenedor ahí ven el color en el timón ahí está bien tenemos nuestro logo vamos a meterlo adentro para que quede bien nuestro producto Lemon que es un jabón de manos espectacular y hermoso bien le voy a decir más voy a tratar de hacer digamos de usar varios recursos para que lo vean como usar por ejemplo una imagen vamos a ir al navegador de vuelta y vamos a buscar en nuestro amigo Google que es nuestro mejor amigo acuérdense siempre vamos a buscar Water Splash por ejemplo ¿no? que es Splash que es un salpicador de agua entonces importante el que no sabía imágenes cuando vamos a buscar vamos a imágenes vamos a herramientas en imágenes y le damos a color transparente ¿qué hacemos con esto? que todas estas imágenes tengan transparencia entonces algo para darse las manos que sea fresco que esté bueno esto me gusta esto me gusta para poner en nuestro frasco ¿bien? me gusta me gusta ¿qué más tenemos por las dudas? ¿qué más podemos tener ahí? este a ver este me gusta también el fondo blanco no está nada mal vamos a volver a ver como era si algo que tenga más agua por ejemplo este bien bueno vamos a usar varios y le vamos dando recursos vamos a empezar por este guardar imagen como todos los png los tienen que guardar ¿bien? no pueden miren les voy a mostrar si copio esta imagen que tiene transparencia y la pego miren lo que pasa fondo negro ahora si yo esa imagen la importo como jpg fíjense lo que pasa fondo transparente ¿bien? así que es súper importante que la descarguen y le importe bien antes lo hicimos con el botón derecho arrastrando ahora lo que vamos a hacer va a ser objeto power clip situada dentro de marco de este marco bien ya lo tenemos vamos a darle vuelta porque nuestro envase así lo pide así lo vemos bien ya tenemos ahí nuestra aguita salpicando hermosa y claro ¿qué va a hacer de esto sin un lemon? digo hay que ponerle una fruta ¿no? como siempre hacen así que vamos a ponerle una fruta y vamos a hacer exactamente igual que antes bueno ya quedó imagen herramienta transparente así que con la transparencia vamos a buscar un limoncito bien bonito vamos a usar este que tiene verde y el verde ayuda siempre este me gusta más a ver imagen transparente no esa es blanca pero no nos importa vamos a usarla igual copiar imagen vamos a entrar por el clip y la pegamos ¿cómo la tiro para atrás y para adelante? ¿cómo la ven ahí? con el control y el up page o repage o con el shift directamente para el fondo ahí vamos a poner nuestra imagencita bien ahí va tomando un poquito de forma wow nuestro león ya me dan ganas de lavarme las manos bien vamos a poner esto más arriba vamos a darle una sombra para destacarlo porque me queda como que está pegado ahí eso ahí va bien bien ya va tomando forma detalles siempre que hagan un leble una etiqueta acuérdense que las etiquetas tienen que tener información por ejemplo en este caso 950 ui no sé 950 centímetros cúbicos le pongo por poner cualquier cosa para que sepan toda esa información tiene que estar en las etiquetas y hay que plasmarla un ejemplo práctico y rápido son los códigos de barras corel nos da la opción y está bueno creo que estaba por acá en un segundo que no me acuerdo era insertar código barras objeto insertar código barras o código QR el código de barras nos da la opción de cuando tenemos un producto normalmente este es el no ahí está este es el común nos da la opción de ponerlo por ejemplo lemon.com.ar que es nuestro nuestra página web bien y esto siempre tiene que ir en todos los productos estos códigos son totalmente funcionales son legales digamos se pueden hacer cuando yo escaneo eso me aparece el lemon.com.ar bien toda esta información la tenemos que tener en los packaging en lo que sea esa información va a depender de lo que ustedes quieran ya sea una página web un teléfono de contacto una dirección como cosas obligadas en el caso de alimentos pero bueno ya tenemos nuestro producto ya está muy bonito y ya está para lavarlo a las manos que es lo que hay que hacer lávense las manos termina el tutorial se van a lavar las manos y se quedan en sus casas que es muy importante así que bueno esto es un poquito rápido cómo encargar un producto alguna de las dos páginas que nos dan recursos para hacerlo sabemos que hay un contenedor sabemos que tenemos que trabajar en SMIC sabemos que tenemos que volcar toda la información ahí bien después obviamente lo que nos va a importar a nosotros es esto bien y cómo vamos a seguir con esto siempre que damos una impresión tenemos que tener en cuenta que hay unas planchas tenemos que optimizar el espacio para la impresión que sea más económico y que hay siempre que dejar una demasía en la impresión por ejemplo todo esto que hice aquí habría que sacarlo un poquito más habría que ser más grande este contenedor ¿por qué? porque si se mueve un poquito el registro en la máquina nos va a quedar blanco entonces si se mueve un poquito para cualquier lado vamos a ver le voy a dar ejemplo aquí si se mueve un poquito para acá sigo teniendo el agua tengo todo en la pildad si se mueve para el otro lado también eso se llama demasía y siempre hay que dejar unos milímetros dos milímetros de cada lado cuando es imagen o relleno de algún color por si en el registro de la impresión se mueve un poquito sobre todo si son calcos que hay que cortar y después pegar así que bueno chicos esto fue un poco rápido y por encima de cómo hacer packaging o en este caso un label una etiqueta para productos le agradezco de vuelta al amigo David agradezcanle todo si les gustó el video dejen su like y nos vemos mañana porque la cuarentena sigue y prometo meter un video por día chao chicos chao chicos chao chicos Gracias por ver el video.